Oye, Adame, vamos con Adame. Alfredo Adame desconoce a su hijo. Una vez más. Ajá, a Sebastián, y se lanza contra él y dice, no lleva mi sangre. Ya ves que ha habido una controversia a raíz de que Sebastián Van Gels también habló en contra de que a Alfredo lo invitaran para la marcha LGBT+. Y mediante su Twitter, el joven externo en aquel momento, que era muy frustrante, que él no tenía derecho en lo absoluto para ir de invitado a esa marcha. Y bueno, Adame negó que no haya apoyado a Sebastián respecto a sus preferencias sexuales. Dice, es un muchacho frustrado y amargado, al que la madre le echó a perder la vida. Se la tiró al caño. Le hizo igual que a los otros dos. Los otros dos en otro sentido, externó. Bueno, ok. Dice, no es mi hijo. No tiene nada que ver conmigo. No lleva mi sangre. No es hijo de Alfredo Adame. Lo que diga y lo que haga me viene valiendo un sorbete. Lo que le pase me viene valiendo un reverendo pepino. Ah, sí. Tal cual. Todo eso dijo. Tal cual lo leía, es lo que dijo, eh. Bueno, eso no lleva mi sangre y pues ya está muy fuerte, ¿no? Eso es muy fuerte. ¿Estás acusando a tu esposa de algo o de qué nos perdimos? Yo creo que nomás, es que siento que es una persona que habla y avienta palabras al viento nomás así por aventar. Pero no siento que vengan con sustento. O sea, no siento que esté diciendo que le vieron la cara, que es otro padre. Más bien, creo que solamente se refiere... Por atacar y por tirar... Por lastimarlo. Por lastimarlo, claro. Sí, lo que intenta Alfredo es lastimarlo. Porque tú... Vamos a ponernos en el papel del chavo, de Sebastián. Sí, que te diga no llevas mi sangre. Exacto. Te pones a ver la tele y ves a tu papá decir no lleva mi sangre. Es un frustrado. Es un no sé qué. Tu vida la tiene en el hoyo. Dices, no, pues está cañón. Es dolorosísimo lo que dijo Alfredo. Lo bueno es que ya está grande, ¿no? Porque si fuera un niño, sí, le destrozaba la vida con esos comentarios. Debe ser difícil que tu papá diga esas cosas, pero no solo las diga, no te las dijo a ti, no se las dijo a tu vecina. Se las dijo a medio mundo en la televisión. Pero aparte, eso dice ahora, pero vas a ver que dentro de un mes va a decir que me quiero reconciliar con mi hijo. Así viene soltando declaraciones desde hace como... desde que empezó el pleito, no sé cuántos años. ¿Cinco años? Yo creo ya. Y en un mes dice, no, pues sí, mi hijo lo quiero, lo quiero reconciliar. Y al otro mes dice frases como las que acabas de mencionar. Sí, está horrible. Está horrible lo que dice la verdad Alfredo Adame. Ya siéntese, tata Adame, dice Jade y Alexis. Pues... A él no le importa lo que diga Alfredo. Te apuesto que sí, mi Sara. Sí duelen, sí duelen las cosas. Oye, que tu papá lo diga. Aunque tú digas, mi papá está lurias y mi papá está totalmente loco, aún así te va a doler. Es que todos somos humanos y nos duele lo mismo, ¿no? Eso de que dicen, ay, que se te haga la piel de cocodrilo. Nadie tiene la piel de cocodrilo más que los cocodrilos. Todos somos humanos. Qué vergüenza tener un padre así, dice Mari. Pues sí. Uh-uh. Ay, pobre chavo. Pobre chavo, la verdad. Sí.